¿Qué tal amigo? Quiero decirte algo. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Tenlo bien presente. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.